Aquí me vuelvo y me vuelvo comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual hoy vamos a ver más spots, estamos en la semana de los spots porque, madre mía, no paro de subir vídeos de este estilo. Lo sé, sé que esto lo estáis viendo ahora mismo en sábado, yo lo estoy grabando pues hace un par de días, lo estaré grabando alrededor de jueves, sí, hoy es jueves, ¿no? Sí, creo que hoy es jueves, así que lo estoy grabando un jueves y le he dicho, sé que mañana va a ser el reveal de los nuevos agentes, pero no voy a poder enseñároslo aquí en el canal porque voy a estar casteando la mayor de Raleigh, ¿vale? que ya lo he mencionado en algunos vídeos. Con lo cual, no voy a tener el vídeo lo más rápido posible, pero cierto es que en cuanto los operadores están en marcha y yo esté en casa, no os preocupéis que os voy a traer vídeos, trucos, consejos y de todo con ellos. Una vez dicho eso, vamos a dar comienzo con los spots muy interesantes, los que vienen hoy de hecho. Y nada, dadle mucho amor, suscripción, compartir, like, comentario y vamos a dar caña. Primer mapita en el que vamos a enseñar spots, chicos, el mapa de fortaleza, que no es frontera, ya sabéis que a mí a veces me confunden estos dos mapas. Y lo dicho, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Muy sencillo, un spot de caer, ya sabéis que a mí me gustan muchísimo este tipo de spots, sobre todo los de colocar garritas escondidas y en este caso es lo que vamos a hacer, esconder una garra de caer. ¿Para qué panel la vamos a usar? Muy sencillo, para estas dos que están en este punto que se suele defender el segundo, generalmente, hay equipos que lo deciden defender para empezar, obviamente estamos hablando siempre de rankers, ¿vale? Y lo dicho, estas paredes se suelen reforzar, estas también, ¿no? Y nosotros lo que vamos a hacer va a ser electrificar estas con una garra que va a estar fuera del mapa, de una técnica pasada. Por cierto, spot de nuestro queridísimo Beaulo, un pedazo de crack, que ya sabéis que es jugador del equipo Team Solomid, y que, bueno, nos enseñaba este spot en uno de sus directos. Muy interesante, desde luego, el spot, ahora lo vamos a ver. Y, por cierto, hablando de Beaulo, de competitivo, ya sabéis que, bueno, como estoy viendo, bueno, estoy casteando la mayor de Rally, estoy aprendiendo un montón de spots y de estrategias que se pueden traer a ranked. Ya sabéis que no todo lo que se hace en Pro League se puede ejecutar en ranked, porque es un estilo de juego completamente distinto, pero hay muchísimas cosas que sí se pueden extraer y se pueden focalizar en ranked. Con lo cual, yo las anoto siempre que estoy casteando, voy anotándome cositas, y esas cositas luego puedo traeroslas aquí, ¿vale? A este, bueno, pues a este mundillo de la ranked. Entonces, sí que si veo apoyo y demás, no os preocupéis, que traeréis este tipo de cosas, que ya os digo que van muy fuertes. Bueno, lo dicho, tenemos esto reforzado, ¿vale? Acaba de empezar la ronda, reforzamos, ¿qué hacemos? Rápidamente, venimos por aquí, vamos a bajar estas escaleritas, pum pum, obviamente vamos a bajar para abajo, no vamos a bajar para arriba, ¿verdad? Y una vez hecho eso, lo que hacemos es abrir esta ventana y salir en cuanto nos dé la opción. Cuando nos deje salir, vamos a colocar la garra más o menos a esa altura. La verdad es que hay veces que falla, no sé muy bien por qué, pero bueno, lo ideal sería colocarlo más o menos a esa altura. Ahí está, garrita puesta, volvemos, no me van a dar los puntos porque estoy en modo realista, pero no pasa nada porque vamos a subir a comprobar que la garra esté bien colocada. Una vez que subamos, como podemos ver, ambas paredes electrificadas caen, que no se puede ver por ningún lado. Y bueno, un Thermite que no va a poder acceder por esta zona, porque ya sabéis que hay equipos que deciden tomar esta sala, abren aquí con Thermita y plantan el Sedax aquí de espaldas, lo cual, bueno, suele dar bastante ventaja. Pero ya os digo que con este truquito de caer no vamos a poder. Vosotros diréis, pero amigos, los enemigos van a ver el caer y tal. Cierto es que lo pueden ver si nacen ahí atrás o incluso os pueden pillar, pero si no son espabilados, que suele pasar, es muy probable que no lo vean porque está bastante oculto. También podéis intentar tirarlo desde aquí, si tenéis buena puntería, pero yo no recomiendo que os la juguéis a hacer eso, yo os recomiendo salir un momento y tirarlo, aunque os detecten, porque se puede pensar cualquier cosa, que estáis haciendo respawn o lo que sea. Si los enemigos nacen por aquí, imposible que lo vean. Si los enemigos nacen en este lateral, ya sabéis que aquí los respawns están bastante simétricos, cuando bajen por aquí va a ser complicado que vean esa garra. Vamos a cargar nada sobrante. Va a ser complicado, porque lo que intentan será o pusiar por aquí o directamente irse para allá. Pero yo digo que si yo nazco y vengo por aquí corriendo, supongamos he nacido, vengo por aquí corriendo, está esta columna en medio, no la veo y si giro para acá es que mucho hay que fijarse. Y sobre todo al principio de ronda no te vas a esperar que haya un caid fuera de mapa. Así que ahí tenéis el primer spot, vamos con el segundo. Segundo spot, chicos, mapa de club. Y aquí lo que vamos a colocar es una cámara semi-invisible, digamos. Ya sabéis que yo las cámaras de Valkyrie me encantan, aunque luego es un personaje que por su arma no me termina de llamar la atención, pero me encanta Valkyrie, sinceramente, por su habilidad. Vamos, yo personalmente no la piqueo, pero si hay alguien en el equipo que la tiene, yo me pongo súper contento. Bueno, lo dicho, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a venir a esta zona, a esta nevelita del bar. Vamos a romper el cristal que tenemos aquí, ¿vale? Hay que romperlo a tiros, a culatazos. Creo que no se puede. Ah, pues sí, sí que se puede. Bueno, romperlo a tiros o a culatazos, da igual, ¿vale? Y una vez he hecho eso, lo que vamos a hacer es colocar la cámara. Habéis visto que yo ya la he puesto. Es muy difícil de ver, a simple vista, porque parece una pieza de la nevera y con ella podemos tener controlada toda esta zona. Sobre todo si estamos defendiendo aquí arriba, de cara a que entre una IQ, entre interromper los bandits o los kites, o entre, yo que sé, cualquier personaje en plan una A, es un bug, que entre interromper toda esta zona, pues con esa cámara le vamos a tener controlada. ¿Cómo se coloca la cámara? Muy sencillo, nos tenemos que poner en este lado, nos inclinamos, tiramos y como veis, que hay ahí, en esa especie de... Es que no sé, hace una cosa rara la cámara, la cosa es que queda muy camuflada. Obviamente si la estamos usando y hay una IQ nos pueden ver con ella, pero desde luego que el ángulo que nos da es muy bueno y podemos tener todo esto vigilado. Luego además, lo de siempre, ¿no? Si abrís esto un poquito... Un momento que me quedo sin balas. Si abrimos esto un poquito, pues también podemos tener... Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Que hoy no se abre o qué pasa. Podemos tener un poquito más de visión, de garaje, pero tampoco en exceso, porque no da mucho el ángulo. Eso sería en todo caso si colocamos la cámara por este lateral, ¿vale? Si la colocamos por aquí, pues sí podemos tener un pequeño ángulo. Pero no creo que compense, creo que compensa mucho más esta o incluso colocarla aquí. Así que nada, lo dicho, spot sencillo, no nos enrollamos mucho más. Vamos con el próximo. Continuamos en este mapa de club para seguir haciendo spots y en este caso de fuego decapitado. Ya sabéis que también capitado le tengo últimamente muy, vamos, muy pillado con el tema del fuego. Así que vamos a mostrar cómo quemar a la gente que está en túnel azul, porque muchas veces ahí se coloca gente que se dedica ahí a campear esa zona, ya que dan muchísimo juego, ¿no? De hecho, sobre todo jaggers o quizás dogs o rooks se suelen colocar ahí. ¿Dónde estamos hablando de colocación? Por si alguien está un poco perdido, estamos hablando de este túnelcito, ¿vale? Esto es azul, calderas, como queráis llamarlo. Cada equipo lo llama como quiera, pero generalmente se le suele llamar azul por el color, sencillo. Y bueno, ya os digo, hay muchas veces que algún enemigo se coloca en esta zona, en una posición avanzada, para un poco jugar de forma agresiva la defensa. Ya sabéis, colocación aquí, con la que busca un poco o matar a quien baja por aquí, cuando antiguamente se bajaba por esa zona, o que busca un poco los pixels en esta zona para acabar con los que bajan por escalera. Por cierto, este pixel es muy bueno, le podríais también sacar provecho, pero vamos a enseñaros a sacar a esta gente que se pone detrás de la caldera. ¿Cómo lo vamos a sacar? Sencillito, sencillito. Vamos a saltar para aquí fuera, vamos a ubicarnos con nuestro capitão, ¿vale? Vamos a entrar. Una vez que estemos aquí, vamos a localizar a ese enemigo, y lo que vamos a hacer va a ser ponernos aquí en este lado, inclinar la mirilla, sacar la ballesta. Por cierto, estamos hablando de quemar, pero también podéis desde aquí disparar, si a alguien le interesa. Pero bueno, esto no es lo interesante. Lo interesante es sacar la ballesta, apuntar ahí, porque si apuntamos ahí y tiramos foguecito, como podéis ver, el fuego impacta detrás de la caldera y quema a todo enemigo que esté ahí situado. De todas formas, en cuanto tenéis el fuego, os levantáis y el enemigo seguramente salga por aquí corriendo, así que le podéis enganchar, o quizás por aquí. Si es espabilado, si no es idiota, ¿vale? En el caso de que os lo hagan a vosotros, imaginaos, pues si os tiran fuego aquí, intentad volver por esta zona, porque sabéis perfectamente que si os han tirado ese fuego, lo más seguro es que el enemigo esté ahí ubicado. También puede ser que haya bajado por aquí decapitado, que haya buscado un pixel rápido y haya hecho pop, y por eso te estás quemando, pero vamos, no debería ser así. Así que nada, otro spot más concapitado, vamos con más. Mapa de banco, un mapa que desde luego que a muchos de vosotros os encanta, siempre me pedís spots aquí, de verdad, siempre hay alguien que dice oye, me igual, a ver cuándo traes spots en banco o tal, porque es un sitio que la verdad es que os flipa. A mí personalmente es un mapa que, bueno, me parece divertido, sobre todo a la planta baja, pero el resto de plantas me aburren bastante. Puede que esta tenga un poco de magia, pero el resto no me convence. De todas formas, spot en banco y spot un poco curioso, porque no es de los típicos que suelo traer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer invisible esta camarita que tenemos antibalas y que, bueno, no mucha gente usa, pero que os recomiendo empezar a usar porque es, bueno, es buena, eh. Parece que no, pero al final se le puede sacar partido. Os voy a enseñar a sacarle partido en este punto y también a hacerla invisible. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a defender esta zonita de archivos, vamos a salir directamente para aquí, para ventanillas, para lo que viene a ser el main lobby, el main hall, y vamos a movernos hacia estas plantas. Cuando lleguemos a estas plantas, vamos a encontrarnos con esta zona, en la que está un poquito más despoblada de plantas. Vamos a apuntar ahí con nuestra cámara y vamos a colocarla. Como veis, la cámara queda muy oculta, muy difícil de ver a simple vista, ya que está, pues eso, metida en las plantitas y es muy, muy, muy difícil de ver, a no ser que, pues, hombre, te pillen espoteando con ella o algo similar. ¿Vale? Podéis también hacerlo en la parte superior, pero, bueno, yo creo que queda muchísimo más oculta si apuntáis justamente ahí. Pero, bueno, podéis colocarla ahí arriba también. Como veis, desde este lateral apenas se ve, desde la entrada principal, que es de donde van a pusear los enemigos, es bastante complicado verla. De hecho, es que no sé ni dónde está, si os soy sincero. ¿Está ahí? No. Mal, es que ni la veo. ¿Está ahí? Sí, está ahí. Pero porque yo sé que la he colocado, ¿eh? Si no, vete a saber. Y lo he dicho, estamos aquí y nos empiezan a espotear. No, ¿sabes? No. Además, si tenemos Valkyria en el equipo o algo, se van a poner a mirar al cielo y la vamos a liar. O, de hecho, si no tenemos Valkyria, igual hasta se rayan, porque la gente no está acostumbrada a que hayan cámaras de este estilo colocadas por el mapa. Con lo cual, si empecéis a espotear y los enemigos rompen esto, van a decir, oye, ¿qué demonios nos está espoteando? Si no hay maestros ni Valkyria. Así que nada, lo dejáis ahí. ¿Y qué vais a hacer con esa cámara ahí colocada? Muy fácil. Os vais a poner aquí arriba, ¿vale? Vais a tumbar aquí tranquilamente. Y con la cámara vamos a vigilar que entre... Bueno, le hemos puesto... Si la ponemos abajo, no tenemos esa hoja, que nos molesta tanto. Pero bueno, en este caso la vamos a dejar. Y en cuanto veamos que están por esta zona de lobby, lo que hacemos es que salimos y les enganchamos sin ningún problema. Así que ahí tenéis espotazo. Desde luego, vamos con más. Último de todos, en este caso mapa de Villa, cámara de Valkyria invisible, que nos va a otorgar una misión muy buena. ¿Dónde la vamos a colocar? En la zona de astronomía. ¿Por qué se llama astronomía? Eh, no sé. No sé por qué se puede llamar astronomía. Bueno, ¿qué es lo que...? Oye, ¿se podrá colocar ahí una cámara? Buah, sería muy top, pero no. Bueno, vamos a colocar la cámara en esta mesa, ¿vale? Justamente dentro de este sombrero. Habéis visto que el sombrero no hace falta ni dispararle ni nada. Sí que es verdad que antiguamente se hacían spots de ese estilo, en los cuales, por ejemplo, rompíamos esta bola del mundo y colocábamos la cámara como dentro de los escombros que quedaban. Esos spots estaban bastante bien, pero como ya sabéis que el cliente del servidor, por así decirlo, no es igual para todos. Es decir, que cuando yo, por ejemplo, estoy atacando y veo esto roto, pues igual no veo estos cachos igual que los estoy viendo yo ahora mismo, como defensor, ¿vale? Entonces estos spots de colocar cámaras en cosas rotas estaban bien, ¿vale? Estaban bien, pero sí que verá que no funcionaba a la perfección. En cambio, este del sombrero, sí, porque el sombrero no estamos rompiéndolo ni nada. ¿Y qué conseguimos con esta camarita? Pues como podemos ver, observar toda la zona de astronomía sin que la cámara sea visible. Por supuesto, si nos quitamos esto de en medio, pues tenemos un ángulo todavía mejor. Cubrimos baño, cubrimos entrada hacia las bombas, cubrimos, pues todo. Si es que es una auténtica locura. Con lo cual, si estamos defendiendo típica defensa detrás de esta zona, con que nos quedemos aquí, mirando cámaras, cuando veamos que ellos van a pusear y demás, pues nos levantamos y pa, 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 acabamos con sus vidas, ¿vale? Así que nada, un spot sencillo, bueno, y desde luego que si jugáis con Valkyria, usadlo. Pega, recoger la cámara, hay que un poco buscar las mañas, ¿vale? Pero se puede. Así que, lo dicho, camarita invisible, bueno, ahí me he pasado, pero bueno. Espero que os haya encantado el vídeo, y nos vemos en una próxima. ¡Chao, chao!